La Rosa derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido, todos lo deben ver Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha Hoy es, bueno, otro día más de nuestro podcast Otra semana más, una semana bastante agitada Con un fin de semana un poco terrible en algunos aspectos Lo que sucedió en la ciudad de Salcedo Que ponen evidencia que a grosso modo aquí en grandes eventos No existen los controles ni la debida supervisión de ciertos aspectos Que pueden poner en peligro la integridad de las personas que asisten a estos grandes eventos Yo honestamente hasta el domingo no había pensado Mira que yo he asistido a muchísimos carnavales y eventos Tanto aquí en la capital como en el interior del país Y debo decir que lo que se vio en el carnaval de Salcedo Es lo cotidiano en cualquier otro carnaval Una aglomeración enorme de personas Poco organización Poco organización Todo el medio Muy pocos protocolos de seguridad Quizá donde uno más encuentre esto sea en eventos que ya tienen una larga data O con marcas que organizan Exactamente Que vienen de marca que por un tema de seguridad industrial Donde ellos estén presentes deben de contar con una serie de facilidades Para casos de emergencia Casos de incendios Pero aquí no hay Esa cultura de que las autoridades responsables de la seguridad en eventos masivos Estén empoderados de una manera tal que ellos puedan Dar la garantía de que allí se cumplen con los accesos y salidas de emergencia Que debe de contarse con las herramientas en caso Ni un extintor había ahí De que hayan limitaciones y que estas limitaciones se puedan enforzar No sé cómo se dice en español Se puedan Sí, que se puedan aplicar Se puedan aplicar de manera eficaz Que se cumpla el objetivo de evitar que esta tragedia se den Lo lamentable de esa tragedia es que las primeras horas uno lo que se distrae y lamenta Es lo que ven las primeras imágenes Y mientras ves las imágenes Tú lamentas el hecho Pero aún no llegas al punto donde empiezas a ponerle cara, nombre e historias A los que se han convertido en las víctimas de esto Desde los jovencitos de 15, 14, 16 Hasta la madre Luchando por quitarle a su hijo de 5 y a su hijo de 15 años Quitarle las prendas prendidas del disfraz Ella también embarazada, se quema sus manos Mira, es una tragedia humana, profundamente dolorosa Pero que tiene que hacernos reflexionar En términos de que estos eventos Y yo vi al presidente del comité organizador del carnaval de Salcedo Que se ve un hombre muy responsable, muy consciente La actitud de la alcaldesa que ella dice Aquí no es una cuestión de echarle culpas a particulares Debemos todos de asumir la responsabilidad De lo que salió mal porque todos fallamos Haya sido porque Y ciertamente el presidente de la comisión Dice, bueno, los protocolos estaban establecidos Estaba prohibido la manipulación de fuegos artificiales Pero siempre hay un maldito Que se vuelan las reglas Hay que decirlo, la alcaldesa dijo Que no había programado Ni estaba agendado Ni estaba agendado Planificado La utilización de documentaria pirotécnica Como yo decía Debe vivirlo para el puto A curarse Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Vamos a tener un fuego No vayamos a salir Vamos a dar a duro Para la cueva Un acto de negligencia Y peor aún Como cuentan varios testigos Dentro de ellos Así lo pudo documentar Un joven que hace periodismo digital Y ciudadano en Salcedo Salcedo VIP Él es apellido Ureña Que me disculpe Que no me recuerdo de su nombre Pero sé que su apellido es Ureña Un joven inquieto y trabajador De Salcedo Que él hizo una reconstrucción De los hechos con testigos El mismo día del hecho Y los testigos cuentan Que los fuegos se encendieron ciertamente Pero llegó un maldito Un borracho Pa, y le dio una patada Y salieron No, no, no Porque es que Es que da risa Y solo ha hecho tú pensar A qué maldito imbécil se le ocurre O sea, los fuegos estaban prendidos Y el tipo vive Y el niño borracho Pa, y va a tía Y empiezan a salir Los fuegos artificiales En todas las direcciones Que el primer grupo Lamentablemente se incendia Y se produce Una reacción en cadena Dejó 20 personas heridas Y niños Y posiblemente 6 de esas personas No puedan sobrevivir Porque su estado Es demasiado delicado Muy lamentable Y yo creo que Independientemente De que las autoridades Tanto el Ministerio Público Como la policía Que cuenta con las herramientas Para poder Dar con el que pateó Y con el que llevó La caja de fuegos artificiales Y hacerlo responsable De sus acciones Hacerlo responsable Porque la ley Es clara en eso Wow Responsable De sus acciones Y como Y como te decía antes Este joven Eh Pues conversó Con varios testigos Y ayer El listín diario Conversaba con el presidente Del comité organizador Del carnaval De Salcedo Y él allí explicaba De que ellos Tienen sus protocolos De que cuentan Que no hacen nada Que no sea avalado Por las autoridades Correspondientes En este caso Bomberos Exacto Dan los permisos Para ese tipo de cosas Y dan los permisos Y él contaba Que ellos En el único año Que programaron Fuegos artificiales En una zona controlada Fue el año pasado Por la vuelta Después de dos años Sin hacer el carnaval Fue el año antepasado O el año pasado Ahí Sí porque uno No está en contra De los juegos artificiales No Porque hay protocolos Por ejemplo En Villaltagracia Me contaba una persona Que se hacen Cada vez en las patronales Pero se hacen En el play En un espacio controlado Y supervisados Con los bomberos Que son los que dicen Mira ponlo ahora Tíralo de este lado Tíralo para este lado Pero tú no puedes Primero Fuegos artificiales Donde hay gente cruzando O sea Hay Todos los protocolos Esa caja de show Que muestra Este joven De Salcedo VIP Que hay un video Colgado en su cuenta De Instagram Esa caja Ese show De fuegos artificiales Una sola mierda De esa Que le explote Arriba una gente Y le arranca un brazo No solamente un borracho Llegó y lo pateó Un niño puede venir Y lo tiró Y pierde las dos manitas Y ahí uno Tiene que reflexionar Porque uno va A tantos eventos Aquí Al aire libre Digamos Eventos que son Y yo no sé Si aquí Los bomberos Le exige A los A los organizadores De eventos Planes de contingencia Y planes de evacuación Y se le exige Y no sé Con qué rigurosidad Cuando digo aquí No me refiero a la capital Ah ya Me refiero al país Porque Nosotros creemos Que la república Es Punta Cana Instituto Nacional Y Santiago Es verdad Uno sabe Que tanto en la ciudad De Santiago Como en Punta Cana Por lo menos Aquí en la capital Se exigen los eventos Son muy rigurosos En eso Los que montan eventos Y los que tienen negocios Se cuidan mucho de eso Por el tema de los seguros En estos tres lugares Por eso dije aquí Porque desconozco Si en Puerto Plata Eso En Alguemaco Váinase Exactamente Los bomberos Tienen Tal vez Son diligenciosos Y ojalá Y que entonces Esto cree un precedente De que así sea De que haya Una Se haga la debida diligencia O sea El responsable Procure Porque Carajo Tú cuentes Aunque sea Con una nevera Con agua Un botellón Con agua Y un extinguidor O una cubeta Con ace Le echan hielo A uno Una cubeta de hielo De nosotros Vaya media papá Un video De verdad Desgarrador Un video Que también Habla de nosotros Porque te voy a decir algo Y no quiero criticar Al que entiende Que debe de documentar algo Pero Hay estados En Estados Unidos Y discúlpenme Que uno siempre apela A Estados Unidos Pero es que La referencia Más cercana De cosas Que pueden ir bien Y funcionar De la manera correcta Puede haber otra referencia Usted busque la que usted quita Pero Pero me disculpan Por siempre hacer referencia Hacia Estados Unidos En Estados Unidos Pasó un hecho En el metro de Nueva York Hace ya unos Diez años Dos mil catorce Dos mil Quince Más o menos Una joven Se cae En la vía del tren Eso güey Hay mima A que apeló Una Una persona Que estaba Que estaba con ella En vez de ayudarla a salir A grabarla A grabar Que pasó con la joven Y esperando que llegara el tren Para matarla Que pasó con el joven El grabó el momento Llegó el tren Y la mató Llegó el tren Y se la llevó Que pasó con el joven Diablo El joven Lo sometieron Sometido a la justicia Porque el prefirió Documentar una tragedia En video Que auxiliar a una persona Que estaba en peligro de muerte Y que terminó muriendo Un acto Un acto Que fue responsabilizado Y condenado Responsabilidad por omisión Y condenado por ello No estoy diciendo Que no quiero Venir aquí en Puritano Pero yo me he encontrado Con montones de accidentes Que comenzó En las avenidas A cualquier hora De la madrugada O de la noche Y recuerdo Que cuando yo Tuve mi primer Blackberry Me encontré Con un accidente En el túnel De la De la Tiradentes Con 27 En ese paso De desnivel Y Yo No tenía la costumbre De grabar Pero me encontré Como con 10 personas Que estaban grabando Y cuando Yo me paro En mi carro Tenía un carro Azul Yo en esa época Me paré a la derecha Frente al edificio Yolanda Y voy caminando Y tengo el celular En la mano Y yo iba a tomar una foto Y digo yo Pero que coño Yo voy a hacer Hay que Déjame caminar Y correr hacia allá A ver si necesitan auxilio Pero Ya las personas Que estaban dentro del vehículo Habían salido Ya Todos los que estaban grabando Ninguno Yo por eso En el caso de los jóvenes Motoristas Que ayudaron a A rescatar a la joven Aquí cerca de donde grabamos En el paso del nivel De la De la El La verbiquete Ahí La verbiquete Aquí Y la doctor de Filló Esos jóvenes Tienen un mérito Que tal vez Que es extraño hoy Que un tipo diga Coño Porque nadie está haciendo nada Pero vamos a hacer algo nosotros En vez de tomar su celular Para grabar Dice él Yo iba a grabar Y al no ver Y al ver Que nadie va a matar Entonces en el caso La gente lo que se ocupó Fue de grabar Y Digo Hay una Una reacción natural Se ha convertido En el instinto Más inmediato Antes de auxiliar Hay una serie Muy famosa Muy vieja De los 90 Que se llama Seinfeld Que es de comedia Muy buena Comedia intelectual Muy muy buena Situacional Que termina La serie El episodio final O sea Los últimos dos episodios Habla de ellos Aterrizando Con la idiosincrasia Del neoyorquino Del que vive en Nueva York De eso mismo Que tú puestas Una gente al lado Que te estés muriendo Y tú sigues caminando No pasa nada Y de frialdad En Nueva York Usted puede estar cayendo Y no le importa al diablo Que tú te estés muriendo Por ahí mismo Pero yo en Nueva York Me monté En Diamond Street En el tren número uno A las 6 de la mañana Y terminé En En ferry No sé qué vaina Yo allá Y va el tigre Tú sabes Ellos revisan el tren Hay un Hay un tipo que se monta Y que va por los vagones Y está el tren Dando la vuelta Y va y me despierta Me dice él Yo creo que tú te pasaste Me dice en inglés Y ahí en el final Yo creo que yo también Cuando yo salí con ese sol ¿Y dónde está? 20 minutos más para atrás Porque tenía que dar la vuelta El tren Tomar su vaina Y a nadie le importa un carajo Y eso Y yo durmiendo ahí feliz Digo Ahora uno no se puede Ni siquiera pestañar Porque cargan hasta el culo Hasta te violan Te lo meten en la boca Pero estoy hablando De hace 10 años atrás Ellos relajan La idiosincrasia del neoyorquino Se paran en un pueblito Porque el avión tiene problemas Se paran en un pueblito Y ellos andan No había celulares Pero andaban con una cámara Porque iban a viajar para París Y andan con una cámara de grabar Y están en un pueblito Súper chiquito ahí Y están ahí Caminando los cuatro Y ven a un gordito Que lo están atracando El tiro está robando Quitándole Y los tiros empiezan a burlarse Mierda Bueno Lo bueno de eso Es que va a poder correr Para que haga ejercicio Y entonces empieza a grabarlo Mira, grábalo Lo están atracando Y en ese pueblito Había una ley Que se llama Ley del buen samaritano Es decir Cuando tuve una gente En distrés Cuando tuve una gente En situación de En problemas En problemas Tienes que ayudarlo O por lo menos Alertar a alguien Para ayudarlo Y ellos En vez de llamar a la policía En vez de hacer nada Ellos estaban grabando Y muerto risa Y terminaron Sometidos a un juicio Y condenados a prisión Por no auxiliar a esa persona En esos tiempos Se estaba relajando eso ya Y yo no creo Y con esto Y el ejemplo que tu pones Evidentemente No estoy pidiendo Que venga el Estado Y te obligue a ti a ayudar Yo lo que creo Que no nos estamos dando cuenta De cual es el orden de prioridad En una situación de emergencia Yo recuerdo También el 18 de marzo De marzo o no De noviembre Cuando un grupo De cinco personas Se lo llevó Un río Aquí cerca de Mano Guayabo Y había un señor Intentando Por todos los medios Posibles Con una soga Amarrar el vehículo Para ayudarlo Y nadie lo ayudaba Había un tipo grabando Y nadie lo ayudó Lamentablemente Había un tipo grabando O sea Videos De las tragedias Estamos seguros Que vamos a tener Pero lo que quiero Es que reflexionemos Sobre Que es Lo primordial Que es lo Lo urgente Que es lo Lo primero Que debemos de pensar Es la necesidad De que quede Grabada La tragedia En la que pierda La gente quiere subir O dar O dar la oportunidad De uno Tal vez Pensar De manera proactiva Y decir Bueno Déjame dar una pata Y rodalo al tigre Para que Porque yo sé La técnica De apagar el fuego No digo yo Me pongo en el ejemplo De alguien que sepa Pero que prefiere grabar Porque en una situación Como esa Y lo explicaba ayer Un amigo bombero Bueno lo correcto Es tirarte al piso Y rodar La cara Y rodar Y usted debe de pensar En eso Y tenerlo en su mente Para que cuando Se presente En esta semana Estaba yo viendo La entrevista De la señora Gilda Se me escape el apellido Me disculpan Los familiares De la señora Gilda Que era la gerente Del banco del progreso Ah en el asalto Busca en el video Que es una entrevista Que le hizo excelente Marilena Núñez Que es una excelente Periodista y entrevistadora En el año 94 Julio de ese año A esta señora Que era la gerente Del asalto De la sucursal Banco del progreso En 1993 Y a la pregunta Que le hace Marilena Le dice ¿Cómo usted pudo Mantener la calma Mantenerse fría Firme En medio de una situación Como esa Hay un tipo Que te está amenazando De que te va a matar Que te está cortando La espalda Con un cuchillo Que tú tienes Horas Estás extenuada Desde las 3 de la tarde En esta situación De presión Y tú no perdiste El templo nunca Y dice doña Gilda Dios la tenga en gloria Falleció en el 2020 Dice ella En esa entrevista Lo que pasa Es Que yo trabajaba En una institución Bancaria Antes que en esta Doña Gilda Tenía más o menos 4 años O 8 años En el banco del progreso Pero ella fue la que inauguró En el 89 Esa sucursal En la calle Socorro Sánchez Esquina Independencia En la independencia Esquina Socorro Sánchez En Gascue Y ella venía Del Citibank El Citibank Donde ella duró 12 años Cuenta ella en la entrevista Por ser un banco extranjero Tenía unas políticas De entrenamiento Continuas Para poder lidiar Con situaciones Como la que ella vivió Claro Que quiero decir con ello Que uno también Tiene que preparar su mente Para situaciones Por eso es el simulacro Es el simulacro Para eso No es condenando a nadie No es satanizando a nadie Es simplemente Compartiendo una reflexión De que Debe de ser la prioridad Miren A todos nos ha sido útil Para hacernos ideas De lo que allí pasó Lo que allí se mostró Pero posiblemente Más útil Habría sido Para los que Estaban viviendo la tragedia Que Los que La mayoría Porque hay 60 mil ángulos Del hecho De los que estaban grabando Se animaran A participar No a quemarte No a volarle arriba Y abrazarlo No me refiero a eso Sino a poner En 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 la base En 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 el Como prioritario Tratar de Evitar que una tragedia Como esa Se propagase más Así que Yo creo que Nosotros Podemos aprender Mucho de esto Yo creo que Es una tragedia Que Lo que deja Como necesidad Es Que tengamos Que prepararnos Mejor Para eventos Similares En el futuro Claro Y que las personas Nos hagamos conscientes De ser Lo que Miremos a nuestro alrededor Y podamos Hacer conciencia De si Están dadas Las condiciones De seguridad En eventos Como eso En eventos De cualquier tipo Que puedan Garantizar Que en caso De un hecho Como ese Una contingencia Como esa Pues Se pueda Apagar el fuego Donde no hay Condiciones de seguridad Y ya todavía Se agrava aún más La crisis En Haití Que acaba de dimitir El primer ministro Arian Rilta Como advertimos Ayer en una primicia Que dimos Donde dimos Lectura al documento Pero era el primer ministro De qué Toma por De dos esquinas De dos esquinas Que él tenía Que no podía Aterrizar Porque ni al aeropuerto Podía tener acceso O sea Eso es una figura Prácticamente ilusional Y eso De esa falta de autoridad Lo que dice Es renunciar A qué Dimitir Si tú no gobernabas nada Pero era la exigencia Del grupo Que está negociando El consenso De transición Para evitar El colapso haitiano Garantar seguridad Y elecciones aceptables Ayer yo Hoy leía que ayer La ONU proponía Que se restablezcan Las instituciones democráticas De Haití Y yo me preguntaba ¿Cuándo en Haití Ha habido Una varita mágica Alguna institución democrática Que funcione Porque el congreso No funciona El primer ministro Es infuncional Parte de lo que Tenía detenido El avance De la Parte de lo que Tierra no lo tenía detenido La intervención De una fuerza extranjera Para pacificar Haití Era que los sectores Internos No se ponían de acuerdo Porque todos los sectores Del poder Te dirían Yo quiero el senado Yo quiero el parlamento Yo quiero el camaradiputado Yo quiero el primer ministro Y le decían Pero ¿El senado de qué? ¿El senado de qué? Si no tienes nada Eso me recuerda a mí Una vez Cuando estaba en la universidad Joven Que yo estaba con un amigo Compitiendo Por la presidencia De la juventud Nacional progresista En ese tiempo Sí Un agente Y estábamos Bueno Por lo menos Tú eres amigo De los castigos Sí, sí Que eran los que iban a votar Bueno Imagínate Y perdiste Pero no Yo y Fili Fili Bárbara Nos hicimos enemigos Por la Secretaría de la juventud Y Pelegrino Jalundino Dijo Pero señores Para manejar dos gentes Si ustedes están peleando Por algo que Que no es nada Para tener una tarjetita Que diga Secretario de la juventud ¿Qué será Si llegan a una posición? Y yo dije Secretario de la juventud ¿De qué? ¿De qué? No es por burlarme Ni nada No, no es por burlarse Pero uno como joven Dice Cocho, mi tarjetita Secretario de la juventud Tú sabes que yo recuerdo Claramente La candidatura a la presidencia En el 90 De Marino Vinicio Castillo Sí, hombre Yo me imagínate Y de Pelegrino En el 2010 Que después Me desencanté la política Cuando hice en el patrón Y solté esa Y dije Yo no puedo bregar Con esta vaina Porque si tú vas apoyando Una gente No voy a ni que Apoyar a otra gente No solté esa vaina Pero lo que quiero Significar con eso Es que se están matando Por un burro Que ni siquiera existe Por nada Tú sabes cuál Es la desgracia de Haití La desgracia de Haití Es Haití mismo Y me van a No, Haití es bonito Lo malo son los haitianos No, pero cuando me refiero a Haití No me refiero Ni al pueblo haitiano Ni me refiero Al pedazo de tierra Que ocupan Ni me refiero A la multietnicidad Que hay allí Que tal vez también Es parte de lo que Complica Que se puedan entender No me refiero a eso Me refiero A la Haití que me refiero Es Haití Como una Como un botín Que se puede Del cual se puede medrar Donde llegan intereses De todo tipo Como llegaron intereses Después del terremoto Y se hicieron con una Saquearon esa vaina Saquearon ese país Construyeron 10 casas Saquearon Cientos de millones Aquí hay Aquí hay muchos de esos cuartos En los bolsillos De varias personas Sí Y así Empresarios Del CIBA O empresarios De la capital Estados Unidos Los Clinton También La fundación Clinton Hicieron su Agosto Hace 15 años Casi Del terremoto Miles de millones De dólares De llevaron Entre las uñas Y Cuando me refiero Su propia desgracia Es esa Que permite Que mientras allí Reine el caos Pues Ellos están peleando Por un poder Que no tienen Un poder que no tienen Entonces se le dijeron El sector privado Se reunió Con el sector religioso El carico Le dijeron Mira Ya el miedo de ellos No era pelea por el poder Lo que tenían Fue que Guy Philippe Dijo que iba a querer A optar por la candidatura Presidencial Y ya eso Cambiaba el escenario ¿Qué hicieron de una vez? Y esa es la esperanza de Haití Haití no tiene esperanza Oye Y ahí se pusieron de acuerdo Y parte de la resolución En la que acordaron Es que Ningún cátedra presidencial Podrá tener Antecedente criminal O sentencia condenatoria Y eso fue para Guy Philippe Que recuerden Cumplió Condenado por narcotráfico En Estados Unidos Y que está siendo financiado Por Venezuela Por eso los gringos Están metiendo ahora rápido Pero el asunto Mira Vamos a poner la casa En orden El mismo pueblo haitiano Anda Lo peor Es cuando tú no eres capaz De reconocer Aquí si hablo Del pueblo haitiano Porque Ha sido Víctima de una operación Psicológica Que le ha hecho pensar A ellos Por Todos esos grupos De interés Que ha habido Como una especie Como de Gente que ha coludido En el pasado Para que ese sea su destino Y posiblemente Si ha habido En el ingrediente En el zancocho Del problema que tiene Haití De eso El problema que ha tenido Haití Es lamentablemente De que Poderes foráneos En diferentes En diferentes épocas Han utilizado Haití Como centro de operación O como instrumento O lo que sea Y han Desvencijado En varias ocasiones Las pocas oportunidades Que ha tenido ese país De poder Organizarse Ponerse de acuerdo Y avanzar Como lo han hecho Otras naciones Que tienen tal vez Un origen similar a Haití Pero poder avanzar Pero Yo entiendo Que a las A las grandes potencias Les conviene Tener ese lío ahí Con algún tipo de excusa Recuerden que Los últimos 30 años Los responsables De todos los líos Que han aplatado en Haití No han sido los haitianos No Los gritos han puesto Quitado Puesto, quitado Eso ha sido A antojo Y capricho Por la razón Que le ha salido De las nalgas A quienes allí Han provocado Ese problema Es que hoy Esos que han provocado Ese problema Y he vivido lo suficiente Como para recordar Todo lo que ha pasado En mi memoria Que no es que lo estoy Leyendo en un libro Que lo he visto De manera Coronológica Y en tiempos real Desarrollarse En Haití Los que han provocado eso No se quieren hacer Responsables del problema Que ellos han provocado Y es que Haití No tiene futuro Con ninguno de los esquemas Que están planteados Lamentablemente A que ese problema Se resuelva Y eso lo sabe Canadá Que es corresponsable De ese problema Francia Que es corresponsable Estados Unidos Que es corresponsable De ese problema Y la Unión Europea Que es corresponsable De ese problema Que hoy Vive Haití Que no tiene El correcto Y ellos saben Que es lo que hay que hacer En Haití Para resolver No hay viabilización Por eso Y mientras Hay en el medio Organismos multilaterales La multilateralidad De la ONU Y esto Tenemos que ir En un grupo De mamagüevo A juntarnos En Nueva York En un aire acondicionado Con seguridad Y suite De 5 mil dólares Y 2 mil 500 dólares A discutir Un problema Con todo remoto No porque en Haití Hay que buscar No eso no es De soluciones Miren En Haití Ahora mismo Tiene que estar Y tú me corregirás El que tiene la solución Para el problema En la mano Identifíquenlo Y denle el control A esa persona Sin importar Quien sea Con tal De que garantice Que ese país Su gente Pueda Volver A vivir En la relativa paz Que tenía Hasta antes Sí Porque mi papá No tenía Porque allá En Haití Tú matas a una gente Le entierran en tu patio No importa a nadie Exactamente Es un territorio tribal Hasta antes del terremoto Haití Eras relativamente tranquilo Mi hermano Trabajó No, no Que se podía trabajar Bien presa En Haití En los lugares calientes Eran calientes Pero se podía trabajar Se podía trabajar Ahora mismo No se puede hacer nada Las empresas Allá El sector privado Allá Es importante Está manejándose Por cuadrantes Dígase Yo manejo Cinco esquinas aquí Tú manejas Tres esquinas allá Yo manejo Dos esquinas aquí Manda mi camión por aquí Se están haciendo Troes que señores Tú cambias gasolina Por comida Esto por ropa Esto por alimento Una locura Eso 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 ha involucionado Casi cien años Si Haití estaba atrasado Ahora está evolucionado Cien años Y si tú miras un capítulo De Padre de Familia No sé si tú has visto Padre de Familia Hay un capítulo Donde Sale Godzilla ¿Tú sabes que Godzilla es? Family Guy ¿Tú dices? Family Guy Family Guy Sale Godzilla ¿Tú sabes que Godzilla Es un monstruo mistológico Del imaginario Japones Japones Etcétera Que es un dinosaurio Que sale del fondo De no sé qué vainas Radioactivo Y destruye ciudades Y viene Y llega a Haití Y dice Godzilla Y mira la destrucción Y dice Oh Oh Y se va Y se me adelantó Diablo Y puede parecer hilarante Pero Haití En ese momento Que se hizo ese capítulo No estaba así No Pero ahora Mira como está así Y hoy está Como aparece en ese capítulo Y entonces Ahora mismo La solución a Haití Más viable Ni siquiera para Haití Para la República Dominicana Es la contención económica Nosotros desarrollar Nuestra frontera Más que nunca Nosotros poder Los grupos económicos De poder del país Que tienen planes buenos Pueden decir Concho Vamos a incentivar Que en vez de comprarme un chicle Aquí me lo compro en Baragona O comprarlo allá Que se produzca allá Que la gente se maneja ahí En una línea fronterística económica Más que un simple muro Y si hay que hacerle Empresas de su lado Pero garantizado seguridad Hacerlo bajo las condiciones De nosotros El tema es Reitero Que nosotros Bajo ningún esquema Podemos participar Directa o indirectamente En una solución O en una intervención A ese país Porque eso va a agravar Pero tú has pasado por alto algo Y yo sé que tú sabes Carajo Disculpa que te interrumpa Porque fue que dijiste algo Tranquilo De nosotros participar En una solución Que no podemos No, de no participar De no participar O sea Por eso dije No podemos al final Porque lo dije Desordenado Pero volviendo Déjame la necesidad De que nosotros No debemos Ni podemos participar En ninguna solución Que allí se plantee Por los temas El tema histórico Generacional ¿Tú me puedes explicar A mí cuál fue El diplomático Cuáles fueron Los diplomáticos Que se le ocurrió A yo la brillante idea De que Ariel Henry Se quedara aquí En República Dominicana No lo ha querido decir No lo ha querido decir Porque la mujer Era el tía de los nombres Claro que sí Hay que hablar El mismo canciller El presidente fue que estuvo Que plantar los cojones El canciller fue que estuvo Que plantar los cojones El canciller o el presidente El presidente Escúzame El presidente No, no Robert Pero vale un dos Él Él No voy a decir La palabra que quería decir Pero él Sí porque hay que El limpia pantaloncillo De él José Julio Y otro Sí Vamos a mostrar Como es tu solidaridad Pero hacíamos esa vaina Y ese guy Philly Va a decir Miren En Dominicana Tienen a Ariel Henry Tú verás Lo están apoyando Ahí que se armaba La del diablo Pero se armó La del diablo En Puerto Rico Con la comunidad Etiana En Puerto Rico Imagínate aquí Tú te imaginas Ese escenario De que aquí En el embajador Y ven a marcharle allá Y que pase un muerto En una protesta La del diablo Se nos arma Es que estos tipos Quieren Oye Se puede lamber a Washington Pero no se puede lamber tanto Hermano Saca la lengua del culo Un momento O sea Que A gente Diplomático De la República Dominicana Se pusieron de acuerdo Con sectores Los gringos No lo querían allá Y le dieron Mira Porque los mismos gringos No lo querían De la diplomacia Norteamericana Para que República Dominicana Recibiera un efecto De buena voluntad De solidaridad A un hombre Que su cabeza Vale menos Que una cabeza De ajo Literalmente Y los mismos gringos No lo querían allá Por eso le negaron Seguridad Le negaron protección Y lo mandan De una vez Arranca Busca para donde ir Te me vas No te quiero aquí Vamos Vamos Ya dimitió Porque le dieron No tener protección No te garantizamos nada Tiene que salir Porque Ahí ya dimitió Vamos a decir Esa placa Pero El hecho de pensar Que son De manera Indefinida Indefinida Porque el plan Era llevarle Un helicóptero Supuestamente No pero Lo van a llevar Donde si no hay aeropuerto A donde lo van a llevar Al palacio Que lo maten Ahí en el palacio Como va a estar Al presidente Y yo en el Moisés Pero La pregunta Que a mi me surge Porque tu eres un Conocedor Y ese muerto aquí Pesa mucho Y uno Mejor Informado Tal vez que muchos De nosotros En el tema haitiano Por Tus vínculos Con sectores Que conocen Bastante bien Del sector privado Que tiene Intereses En Haití Y de la Y de la misma De la La misma Diplomacia Dominicana Que tu conoces Bastante Bastante Gente Eso nace Como un Un gesto De buena Voluntad Humanitaria O es Una requisición Que sea Un requerimiento Que se le hizo Se le hizo A la Líquen le dijo Mírame Necesito que tú Me vas a resolver Esto Todo el hombre Quiere venir para acá Necesito sacarlo de aquí Y no puede llegar Hay tiempo En el aeropuerto Quédame ahí En lo que yo Pacifico el aeropuerto Tu puedes quedarse Allá En Santo Domingo Oh pero Claro señor Por supuesto Déjeme hablarlo Con el presidente Ahora mismo Pero ven acá Tú te estás Volviendo loco Eso me está caliente Es cierto Es cierto Que el presidente Cuando se le abordó Con ese tema Él iba Él iba Iba caminando En uno de los pasillos Y que él se detuvo Y dijo tajantemente No Eso es imposible Pero ¿Qué pasa? No Que los gringos Le van a agarrar Seguridad Aquí Le van a mandar Protección aquí Y no se la dieron allá O sea La mentalidad De los gringos Sí Le agarramos Protección ahí En Santo Domingo Le mandamos Un equipo Para protegerlo allá Y no en su territorio Y no en Puerto Rico Ah El presidente Se montó Con el dios No Dile que me llame Vamos a hablar conmigo No No presidente Pero mira Un gesto Ahora que el secretario De Estado Viene para acá Aquí Unos representantes Departamentos de Estado De aquí ahora En Barahona Sí De hecho hay varias Hay varias Una comisión Ajá Y tú crees que eso es Que hay que Si no lo aceptan Nos vamos para allá ¿No? Y tuvieron que venir Como quieran A los gringos Hay veces Que es mejor Decirle Oye Lo gringo Valora más Es como la mujer Cuando tú le dices Que no Una mujer Que está buena Si tú le quedas Atrás todo el tiempo La tipa se jalta Hay que un día Soltar en banda ¿Y qué tú entiendes De los que dicen Que República Dominicana No debió negarle A Henry eso Y encima de eso Vi comunicadores decir Que no va a salir caro Haberle fronteado A los americanos Con este problema Fue un fronteo Lo de nosotros El que El que habla de eso En su vida Se le dio un maldito libro De geopolítica Se hubiera salido Un maldito libro De geopolítica Tú te estás volviendo Dile Israel Que reciba Al presidente De la autoridad palestina En En Jerusalén O en Tel Aviv Que lo reciba En un contexto Como ese Exacto Que lo reciba Que lo quieran matar En Palestina Que lo reciba ahí Al presidente de Ucrania A Perchevenko Cuando lo sacaron de ahí ¿Por qué no lo recibieron Los gringos? ¿Por qué lo recibieron Los gringos? Ese fue el que Depusieron en el 14 Sí, porque era pro-ruso ¿Por qué no lo recibieron Los gringos? Entonces El que no ha leído Un maldito libro Habla zica Por esa boca Porque lo más fácil Habla zica Sin saber Tuvimos que Buena mierda Usted sabe Las condiciones De referencia Uno acepta Refugiados Que no tengan Afectaciones A intereses nacionales Aquí recibimos A Manuel Zelaya Cuando lo derrocaron Señores En Honduras Y bebió pila Zelaya A Perón Aquí se recibió A Perón Cuando salió de Argentina Y a Y a Pérez Jiménez Cuando salió de Venezuela Y a Batista Coño Por aquí ha venido dictador Vamos para allá Para puta cara Pero Esos son gentes Que no tienen Conflicto De intereses Nacionales Con nosotros Que los problemas De ellos No involucran La República Dominicana Pero el problema De Haití Involuca República Dominicana Y el hecho De que un señor Se quede aquí El pueblo del Teno Puede ser asusado O asusado Como dirían Asusado De que Miren Le están dando albergue Es que lo están apoyando Lo están cuidando Y se nos pega Entonces Más problema A nosotros En el imaginario colectivo Tal vez la gente Que no entiende Medianamente Cómo se manejan Los hilos del poder Y atribuyen Todo su malestar A que fulano Por fulano Que estamos mal No sabiendo tal vez Que bien o mal Es una sucesión De hecho Que se van dando Y evolucionando En el tiempo Pero por Dios Entonces llega uno Si todo está bien Si todo está bien Y potencializa Y aprovecha El estado de bienestar ¿Por qué no se fue A Guadalupe? ¿Por qué no se fue A Bahama? ¿Por qué no se fue A San Martín? No lo que pasa Es que Jamaica Jamaica está muy cerca De Haití En cuanto a la calidad social Y de seguridad Y lo linchas también Entonces que te digo ¿Por qué eligió ¿Por qué elegir Es un problema diplomático? ¿Por qué elegir República Dominicana? ¿Por qué? Y creo que la respuesta La respuesta del presidente Fue correcta Totalmente Los cojones que se le vieron Cuando salió del avión Le bajó con los dos cojonazos Así bien lo aplicó Gracias a Diego Los dos cojonazos Que tenía Así que salió del avión Así bien lo aplicó Dijo Este cohete Va a recibir aquí Vete pa'l carajo Yo escuché a alguien decir Bueno no fue a alguien A mí me dijo Un intelectual De mucho peso Una conversación Que le ha sorprendido La actitud Que ha mostrado El presidente Porque si bien es cierto Él es crítico Dice él De cierto grado De entreguismo Que se ve de parte Del estado dominicano Frente a ciertos temas Con poderes foráneos Como los americanos Como la ONU Y otras organizaciones Que son Que no tienen Ningún vínculo Ni ningún interés Afín a la República Dominicana Las cosas Que tienen que ver Con la agenda dominicana En el tema haitiano El presidente ha mostrado Que él ha estado Bastante claro Y dice Yo creo que al presidente Le hicieron pensar Una cosa Y cuando llegó al poder Entendió rápidamente Cuál es la realidad Y el peligro Que representa Haití Para la República Dominicana Y Entendiendo Dice esta persona Me decía en el comentario Entendiendo al presidente De que El interés El interés Por preservar La estabilidad Social y política De la República Dominicana Está por encima de todo No importa Cuánta presión Pero venga Venga de fuera El presidente ha mostrado Una actitud Dice él A veces Un poco excesiva Como en el caso Del cine de la frontera Pero que Hasta ese hecho Le ha sorprendido Bien Porque en En otro contexto Tal vez Estando en la oposición Mostró Un tipo De discurso De postura Que eran Un poco más Políticamente correcta Y alineada Con los que buscan Que la República Dominicana Sea la solución Al problema haitiano Y ya estando en el poder El presidente Ha mostrado Una actitud Totalmente Hermanos Somos el país Más estable De la región Al lado del país Más inestable Tú sabes Lo difícil Que es eso O sea En Venezuela León del diablo En Colombia Marcha todos los días En Perú Como diez presidentes En dos años En Chile Protesta todos los días Nicaragua Matando gente Brasil La del diablo Manifestaciones Y ahí El personal Va preso Y aquí Relativamente El país Más estable Con el más Inestable Al lado O sea que Se nos pega una chupita En esa vaina Aquí cogemos fuego Pero tú sabes ¿Quién dijo la frase Que estamos a menos De una generación De perder La libertad Está a menos De una generación De perderse Eso lo dijo Fue Ronald Reagan Yo creo que lo dijo En un discurso O fue Ronald Reagan O alguien Que él leyó Hay que defender Todos los días Entonces República Dominicana Y lo digo Con preocupación Creo que nunca Han estado más cerca De que los intereses De los que no están Al servicio De los intereses dominicanos Nos comprometan Lleguen A tener posiciones Y ya están En posiciones De poder Ojo Que el que comenzó Eso aquí Y debe hacerse Responsable Fue Danilo Medina Es verdad Danilo Medina Metió a esos sectores A la administración Del estado Y le otorgó Cuotas De poder Y esos sectores Como Buenas Sanguijuelas Que son Supieron saltar La talanquera La talanquera Participación ciudadana En el momento adecuado Fijo Toda esa vaina Y Y Llegaron Al otro lado Y tienen hoy Una cuota Mucho mayor De poder Al punto tal Que sectores Estratégicos Y vitales En este momento Están en manos De esa gente Y comprometida No con la causa dominicana Sino con lo que Un grupo de interés Le diga fuera En Washington Le mandan lo mismo Que decía Pero Pablo Ese ministro de economía Planificación y desarrollo Por amor a Dios Un tipo que El que dice Que este país racista Que somos un amigo No queremos saber De los haitianos Porque somos un país racista Porque son negros Y porque son Porofóbicos Y porque somos racistas En una entrevista 3 mil millones de pesos En un censo Que nadie se sabe Que ha pasado Con el maldito censo Y sigue ahí Por presión en el poder No era En noviembre En junio Que iban a dar Se comió en los cuartos Que a los empleados Le pagaron Abusador A los empleados Le pagaron A los censistas Aquí el país No va a dar suceso Vamos a decir Págame alante Págame alante Ya para ir cerrando Con el tema Y cerrar con Yo sé que es el que Te interesa a ti Porque estás como Niño con juguete nuevo O solterona Con dildos recién comprados Con Botplug Con le gusta rojo Y es lo que invito A quienes vean El video del día de hoy Es que en la medida En que de aquel lado Se pone La cosa Se enciende más Nosotros podamos Tener la claridad Y no dejarnos Confundir en medio De toda esta locura Que se está Desarrollando Y que independientemente De que aquí hay grupos De interés Que quieren azuzar Un sentimiento Legítimamente Documentable Anti-haitiano Que le pueda dar Validez A ese discurso Que quieren vender Hacia afuera Con una especie De lo que está pasando Ojo Y anoten la fecha Porque no estoy aquí Para hacer semillas Ustedes ven la vaina Que pasó con Israel Y con Gaza Hay quienes plantean De que tanto La inteligencia Israelí Sabía que iba a pasar Todo Lo dejaron pasar Lo dejaron pasar Para poder Reaccionar Para poder No Y provocar Una situación No Quizás Los israelíes Tal vez Fueron atrapados En su distracción O lo que fuere Hermano Agarra a un israelí Distraído Pero Sí Pero hay que dudar Un poco Pero ciertamente Desde afuera Se ha orquestado Una campaña De odio Hacia el estado De Israel Sí De De tergiversación Y una Operación Psicológica Masiva A través De los medios De comunicación Que A dos días De comenzar Todo ese conflicto Ya hablaban De un genocidio En Gaza Sí Está un discurso Preparado Que no ha ocurrido Te doy dos galletas Y tú me das una trompada Y tú eres malo Que no Está ocurriendo Porque si bien Es cierto De que Israel ha hecho Un despliegue Y uso de la fuerza Con la que cuenta En una situación Como esa No lo está haciendo Para matar al pueblo palestino No a los terroristas Para descabezar Al grupo terrorista Jamás Que tiene 18 años Con Un millón Y pico Casi dos millones De personas secuestradas Que tienen energía Que tienen internet Que tienen agua Que han gastado Todo el dinero Que se les ha dado Donaciones En vez de comida Y hospitales Lo han gastado En túneles Y armas Hermano Y que cogen la tubería Que instala a Israel Por un lado Para poner agua Ellos la cogen Para hacer misiles Para hacer los mismos israelíes Entonces Dime tú Entonces Hay que tener cuenta Porque nosotros estamos En la misma situación De indefección Frente a cualquier cosa Que pase de aquel lado Y lo que están buscando Sectores de acá Y sectores de afuera Es provocar Una galleta Es una galleta Que se dé aquí Nada más Para entonces Salir por el mundo Gracias a Dios Me di en la galleta Gracias a Dios Que Vice Lo cerraron Pero todavía Queda J Plus Queda El Yacira Queda Frank Exacto Canal que tú colabora Colaboraba Quedan todos esos medios Que son parte De la maquinaria De propaganda Que cuando Arranca A hacer operaciones psicológicas A través de la De la subversión Informativa O sea Subvertir la verdad Con opiniones Contadas como hechos Nosotros No vamos a poder salir De aquí nosotros Ni 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 a la isla cabrito Sin que nos escupan la cara Ya lo sabes Entonces Tenga en cuenta Por eso Ya entrando en un tema Más ligero Vas a ir esta semana A Los Soberanos ¿Es tu primera vez? Mi primera vez Me van a devirgini Soberanizar Estás invitado Porque Aparte de acá Tú participas En otros proyectos Es por la nominación No, no, no En otros proyectos Te invitaron Porque Pedro mandó Yo conseguí mi invitación A Pala ¿La joseaste o te invitaron? Bueno ¿Qué te digo? Porque las dos veces Que me invitaron a mí Cesarito, mira Pero no tuve que decir Que el programa Me mandaron Que dos invitaciones Que dos boletas Dije, no, espérate Las dos veces Que me han invitado a mí Al Soberano Me invitó mi buen amigo José Antonio Ibar Testigo Una estrella Cuando era presidente De AcroArte Y un hombre de palabra Quizás de los tipos Más íntegos Que yo conozco En los medios de comunicación Me dijo Alberto Si yo gano Te voy a invitar al premio Y los dos años Ahí te llegó la invitación Presidente Fui la primera vez Te puedo decir Que es un No sé Porque la gente Se afana tanto Porque iré al premio En la vida Hay que vivir La mayor cantidad De experiencia Que se pueda Para mí Fue una experiencia Digamos En el término De lo que ofrece La experiencia Al que asiste Interesante Porque uno puede ver Desde adentro Muchas cosas Pero tediosa Porque usar traje Andar con unos zapatos Que me apretaban Una maldita colbata Me dio grajo Del maldito calor Que yo tenía De ese traje Del diablo Un traje como de cuatro piezas Hasta que te ponen Una camisa Y te ponen Una vaina abajo Un tuxedo No, pero yo voy Con un diseño especial ¿Un tuxedo ¿Qué se llama eso? Sí, un smoking Pero yo voy Con un diseño especial De un outfit elegido Por el sato El presidente Por Tomás Ari Y Rizari Una estrella El sato Que viste al presidente Amos, tú no fuiste a La Coruña La mayoría de la gente Va a La Coruña Martín Borango Yo voy Pero Martín es un buen diseñador Una estrella así Porque yo me gusta más Lo más sencillo Lo más conservador Lo más tranquilo El que viste al presidente Mira, el traje Que tiene el presidente En el comercial de L24 En la que él sale caminando Ese traje azul Ese traje azul Ese azul Ese traje le queda Muy bien al presidente Está dirán los lamones Ahí está buscando Alberto Punto con el presidente Para ver si se pega De los PM Mierda ustedes Me han ofrecido De todas las formas Para que me pegue Y yo me quedo donde estoy A mí te gusta que te lo pegue Y no que lo pegue No, a mí me gusta pegarlo Pero ese azul Voy combinado Que no voy tradicional Porque es una gala Especial Pero estamos en un país tropical Pero eso Vamos a ir a mi primera vez No, esto es un tipo elegante Y tú vas un ching a esa barriga Tal vez lo usas bien Ya, chupas esa barriga Mira, yo tengo que cuidarse En la calle ¿Va a ir con el pelo suelto? No, también tengo Una trenza especial Que me voy a hacer hoy También Una trenza especial La vaina cuando mete La cantimplora esa Hay que beber ahí adentro ¿Pero tú me dices que hay un bar ahí adentro? Bueno, hay un bar Pero se bebe antes de entrar al premio ¿Y después todo el mundo tranquilo ahí se? Adentro, para adentro seco Ah, no, espérate Ya suelta Yo no voy para ningún lado Suelta No, tú te llevas tu vaina ¿Cómo se llama? Una botija Una botija Pero sí Hay mucha expectativa con esto Yo nunca he estado en este sector del arte Ni de nada de eso Para mí es algo novedoso Tienes que vivir la experiencia Vivir lo de que es eso mismo Que hay una calfombra Que hay una calfombra Que hay una calfombra Que hay una calfombra Yo tengo amigos ahí Por ejemplo El guión está en manos De uno de los mejores escritores De guiones Que tiene La República Dominicana Y la comunidad latina En Estados Unidos Juan Manuel Tejeda Juan Manuel Tejeda Juan Manuel Tejeda Es publicista, creativo Guionista, escritor O sea, los premios llevan un guión Humorista Claro, un guión Escrito por uno de los cerebros más brillantes O sea, que no es la gente No es un chijón Y que van a hacer sus cosas Sí, pero ellos le dan un guión Para ejecutar Ah, por una película No, pero siempre ha sido así Ah, yo no sabía Claro que sí Y la producción para televisión De otro amigo mío Que es uno de los tipos Más brillantes también A nivel de producción Alberto Sayas Ah, que tú me dijiste Y ahí está un amigo tuyo Que aunque Las tonterías De las redes Aún a veces Los dos separan Pero que es También un tipo muy fajador Y me alegra mucho Que esté logrando muchas cosas Con el premio Eh, Cesarito Cesarito Ah, no Cesar Suárez Junior Gracias Él ha hecho un gran trabajo Y yo no tengo más Organizando Él fue que me consiguió la invitación Desearle éxito A todo ese equipo Primero porque son gente De la generación de uno Sí Juan Manuel Tejeda Tiene más o menos mi edad Igual Alberto Salla Y el mismo Cesarito Que es un Un joven Que desde su Desde su adolescencia Está involucrado en Por la misma Por el historial De donde viene El entorno de donde él viene Que es la producción de espectáculos Y eso por parte de De su entorno Y es verdad que la mujer Alquila los vestidos Y lo devuelven con un bajo de nalga No, hubo un caso No, no, no Sí, esa señora No, el caso El caso es real El caso es real Y yo Cuando alquilé el traje Y no estoy diciendo No estoy diciendo Yo me puse desodorante Pero usted no se imagina La cantidad de sudor Que a mí me bajaba Por los sobacos No, Dios Pero que haya aire Con ese traje A mí me dio un grajo En el after party De claro En el grajo Que yo andaba así Cerrado Cerrado Alba tu un abrazo No, no, no Dejate ahí Pero Cuando yo alquilé el traje Era El monto incluía O sea Estaba cubierto el lavado El traje Está grajeado Y yo fui y le dije A la dueña de la tienda Mire doña Discúlpeme Pero se me fue de la mano Esta vaina Tú tienes un grajo del diablo Para que después A esa señora no fuera Y dijera Ese es sucio Ese es sucio Y se bañó El que lo oye hablando Él es saqueroso en la radio Y le dio un grajo del diablo Pero esta muchacha De verdad Cogió Sí, que con bajo a nalga Cogió Ni que entré lavada Y seguí el vestido Sí, sí, sí Y lo grande Y lo comparona Que es esa muchacha Eso me dijeron La dueña de la tienda Ese es el problema Y ella le había grajeado Varias piezas Mientras más blanquita Y vaina Y comparona Pero tampoco es elegante Que uno hable de eso No, no, no Es relajo Pero Creo que Digo, no estamos mencionando Su nombre No, el hecho de que Univision Va a hacer que un partícipe En la transmisión De este evento Le da quizás un toque Especial Quizás porque Va a haber como una organización Más estricta Dijeron De que los horarios son Prácticamente Draconianos El que no está ahí En una obra Salles ha trabajado Para Ha trabajado con ambas cadenas Ha tenido experiencia En ambas cadenas En el tema de La participación Como observador En la producción Y la ejecución De parte de la producción En premios en Telemundo Y en premios En Univision Y me imagino Que él hará Su mayor esfuerzo Porque la producción Para televisión Sea lo mejor posible Yo tengo Una opinión Muy particular De los premios Soberanos No quiero hablar Ni lo he expresado Ni lo voy a expresar Porque inmediatamente Dicen No, eso es este maricón Que está diciendo eso Porque no lo domina Envidioso Como me dijo Un miembro de Acro Arte Que yo estaba Que yo era tan duro En mis críticas Hacia las elecciones Que ellos hacían Que muchas veces Que entiendo Debiste estar nominado Con un programa Ritmo a la mañana Sin ningún criterio Hacen las elecciones Sin ningún tipo De criterio Porque no hay Un criterio claro Y no lo digo Porque esté ardido O dolido Como me dijo O porque no me nominan Sino porque Yo soy un gran fanático Fui un gran fanático De las premiaciones Desde mi infancia Me 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 sumergí En ese mundo Leí muchísimo Y he leído Y uno Bueno Aunque los criterios En los premios Como el Oscar Por ejemplo Han ido cambiando Con el tiempo En la Academia Latina De la Música Y en la Academia Americana de la Música También ha cambiado Pero ciertamente Los premios Señores Y yo lo he dicho antes Y lo digo ahora Los premios No dicen Si tú eres bueno o malo Los mejores directores Del cine americano No han ganado nunca Un Oscar Y actores buenos Y actores buenos Que han hecho Actuaciones históricas Han sido vencidos Porque ha ganado Las relaciones públicas Popularidad no es El bien que es talento Y el cabildeo Una de las mejores Películas de la historia Sobre la segunda guerra mundial Se llama Salvando al soldado Ryan Kevin Primer Ryan Correcto Y Y le ganó Una querosidad De finales de los 90 Llamada Shakespeare in Love Si Una estupidez Que incidió El poder Y la penetración Que tenía A nivel de De opinión pública Harvey Weinstein Que hoy está preso Porque nosotros Por un sexual En nombre de Harvey Por el escándalo Pero Harvey Fue un poder En Hollywood Durante más de dos décadas El que bajaba el leo Que digo con esto Para que los que están nominados Y los que vayan a participar En el premio Y se lo digo con toda honestidad Yo A nosotros no han nominado Y a mí De manera particular Me han nominado A premio muchas veces Miren La sensación de tu ganar Es la misma De hacerte una paja O sea Después que te viniste Ya Ya pasó Y yo lo puedo comparar a eso Porque el clímax De la competencia Es sentirte bien Sentirte reconocido Pero El masturbarte mucho No te hace un buen amante Igual que ganar muchos premios No te hace a ti Ni un buen artista Es verdad Ni te hace Tener más calidad Yo Honestamente Me alegro Cuando Colegas son reconocidos Uno ha tenido la oportunidad De estar Dentro de grupos de personas Que son considerados Para algún tipo de reconocimiento Uno los gana Se llenan de polvo En la casa O en la oficina Los premios nos dicen Qué tan bueno tú eres O qué tan lejos Tú vas a llegar Los premios muchas veces Son simplemente eso Herramientas Que un grupo de personas Utiliza Para ponerse de acuerdo Y entre ellos Decidir A quienes ellos Entienden Que es el mejor Nunca Nunca Va a haber un consenso Verdaderamente Objetivo Que coincida Y que todo el mundo Este de acuerdo Coño Fulano fue el mejor Cuando Saramago Ganó el premio Nobel De literatura Salieron Comunidades Cristianas Y De literatura De todo tipo Pero vinculada A la iglesia católica Al cristianismo A condenar Que el Nobel Eligiera Un maldito ateo Como ese Para otro Nunca Nunca va a haber Un consenso general Entonces Disfrútense el premio Mi hermano Vaya Disfrute Pásela bien Aunque yo tenga Mis criterios Para ser crítico De cómo se deciden Los ganadores Y mis amigos De acrobarte También tengan el criterio De por qué yo opino De esa manera Yo creo que Lo más importante De esto Es disfrutar el momento Y pasar Yo voy a ver Mi show Molto de risa A ver a Rocco Desfilando No te sientes Mira Cuando viene a ver Yo le escribo A mi amigo Juan Manuel Tejeda Para que haga Modificaciones de último minuto Y te metan una línea A ti Porque hay dos bailas Con las que se te puede atacar A ti Y no relajes Y no hablen de golpe Por favor Camis fuera He 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 he